Chupi 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 Seré que todo el mundo está chupando Seré que todo el mundo va a gozar Seré que ya la fiesta está empezando Y con merengua la quinta aquí ya va a bailar Venga usted a Chupi Chupi A este Chupi Chupi Después de Chupi Chupi Venga usted a Chupi Chupi A este Chupi Chupi Que pone Ay a María le gusta Chupi A Soraya le gusta Chupi Las mujeres le gustan Chupi A todita le gustan Chupi A la rubia le gusta Chupi A la negra le gusta Chupi Y a Judy le gusta Chupi 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 Bebe Chupar sin ganar Chupar y gozar Chupi Que le gusta Natalia Chupi Que le gusta Rocío Chupi Que le gusta mi negra Chupi Las mujeres le gusta Chupar A chupar Chupi 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 A chupar ¿Espes, de repente? Tranquilo papá Que lo que esta pasado Las mujeres están bailando, será que el chupi chupi a ella le está gustando ¿Qué está pasando? Las mujeres están bailando, será que el chupi chupi a ella le está gustando Será que todo el mundo está chupando, será que todo el mundo va a gozar Será que ya la fiesta va empezando y con el negro la gente aquí va a bailar Venga usted a chupi chupi, a este chupi chupi Te pone chupi chupi, chupi chupi, a este chupi chupi te pone Aquí a los hombres les gusta, chupi, y también las mujeres, chupi Y les gusta beber, chupi, y les gusta chupar A mi pana Fidel, chupi, a Pepillo Rigel, chupi, y también a Yeye, chupi Y a Manuel Durán, chupi, al bollo Daniel, chupi, y también Cachaguao A Gabriel Escamilla, chupi, a mi pana Liz Rui, chupi, a Toño Molina Y aquí en mi tobar, y a todos los negros que me gusta jugar, chupar, gozar Chupi, 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 tranquilo Con mi pana Rui Ventura ¡Oye, merengue! ¡Berenca! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilo, compá! ¡Tú lo sabes! ¡Ya, ya, ja! ¡Berenca la chupadera! ¡Gracias! 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 Hoy tenemos tremendo programa para bailar, para hablar, para discutir, para todo, para aprender, hoy tenemos de todo un poquito. Arrancamos con el doctor de los deportes que está para acá con nosotros. ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! Todo un experto en deportes y siempre nos tiene la mejor información diaria. Exactamente. ¡Damos un fuerte aplauso la recibir al señor Miguel Pilla! Muy buenos días amigos de 9 a 11 Hola Miguelito Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Yo amanecí muy deportista, fíjate Bueno, porque vi a mis hijas vestirse de deportes Yo amanezco deportista todos los días Yo buena actitud Porque vengo corriendo porque no llego siempre, todos los días, todas las mañanas Yo soy un deportista dentro Porque también si nos hace tarde tenemos que ir a las calles Oye, en ese momento mis hijas están jugando un partido Ay, ya hablé, van unos cero Van perdiendo, así que vamos a echarles vibra Con todo, ¿cómo se llama? A la bio, a la bimbo Las hijas de reina No, están jugando ahí en un conocido colegio Ahí por la fragua Así que les mandamos las buenas vibras para que les vaya bien Porque si no, no pasan a la final, tienen que ganar Mientras quede un segundo, aún hay tiempo Para remontar, Normita Así es, bueno, pues vamos a echarle por razón Te invito a que la venga A que te sientes, Miguelito, platícanos ¿Qué nos traes el día de hoy? ¿Hay información? Claro que sí, hay muy buena información Les quería preguntar a ustedes ¿Cuántos minutos creen que tiene el portero que más ha jugado y no ha recibido gol durante este torneo? ¿Cuántos minutos creen que acumulen? Hay que recordar que un partido es de 90 minutos ¿Cuántos partidos ha acumulado el portero que no ha recibido goles en este torneo? ¿Cuántos creen que haya acumulado? ¿Cuántos minutos creen que ha registrado el portero que ha registrado el portero de Cholos de Tijuana? Miguel Ajut, sin recibir gol, es decir, cinco partidos con su portería perforada El récord es de 478 Si en la próxima jornada este arquero acumula 29 minutos Estará rompiendo el récord de más imbatibilidad dentro de un partido Este portero debe decirle que es veracruzano Es veracruzano Es veracruzano del norte del estado No recuerdo bien la ciudad, pero sí es del norte del estado Hay que recordar que estuvo en las inferiores del Cruz Azul No le fue nada bien Incluso en el 2015 estaba cerca de retirarse Por falta de actividad Hay que recordar que estaban atrás de De Chuy Corona, de Allison No tenía casi oportunidad en Cruz Azul Emigró al conjunto de la frontera Tijuana Donde ha tenido más minutos Y ha logrado ganar este preciado trofeo Que está a punto de ganar A falta de 29 minutos ¿Cómo se llama? Gibran Lahut Tuvo un tiempo de éxito, la verdad Su apellido estuvo muy de hit De hecho, ese tiempo de éxito fue en el 2014 Cuando ganó en los centroamericanos aquí en Veracruz Precisamente la medalla de oro con la selección mexicana Fue el portero menos abatido durante ese torneo Y así se coronó junto con el equipo mexicano Para obtener la medalla de oro Qué bueno Venga Aprovecho para dar un saludo A toda la gente de Tijuana Que nos puede estar mirando Claro que sí Que supo ser mi casa la ciudad de Tijuana Ah, de verdad, ¿estuviste? Sí, estuve una temporada seis meses Es bonito, es bonito Yo también he visitado ¿Te tocó ver a los cholos? Sí, claro, sí Fiel Estadio varias veces, todo así Claro, vivía allá en realidad Lo primero que conocí en México fue Tijuana Mira ¿Nos podrías decir cuál es la diferencia Entre el aficionado jarocho Y la afición fronteriza? ¿Y cuál se caracteriza más que nada? Son muy Para mí criterios son muy distintos en general La gente que vive en la frontera Los mexicanos que viven en la frontera Que los mexicanos que ya son más del centro del país, ¿no? Sí, porque Pero muy distintos Pero en todos los aspectos Sí, son diferentes Digo, no conozco otras partes No conozco Tijuana y Veracruz O sea, así de vivir Pero sí, creo que son súper distintos en todo Desde cómo manejan A cómo hablan Pero diferentes en que Quienes son más apasionados, podríamos decir Es el veracruzano Ah, bueno Ambas a fútbol son apasionados Pero de distinta manera Por ejemplo, en Tijuana Se realiza una hora o dos horas previas Antes del partido Ahí en el estacionamiento Se reúnen amigos Hacen carnes asadas Carnes asadas Ay, ¿en serio? Todo lo que es norte Carnes asadas Llevemos nuestro anafre para la otra Aquí en Veracruzano llega Las picadas del coctel Caminando con la porra Alentando Es diferente aspecto de apoyar a su equipo Pero ambas son aficiones muy fieles Sí Ah, pues Sí, sí, sí O sea, cómo se reúnen socialmente es muy diferente Pero siempre la afición es La que apoyan Y es que fíjense que allá tienen más arraigado Que cuál es la afición con Estados Unidos Porque en Estados Unidos Cada vez que hay previo de un juego de fútbol americano Se reúnen las aficiones ahí en el estadio Conviven con las familias En carnes asadas Y así Eso es lo que ha arraigado a Tijuana A realizar lo mismo Sí, tiene mucha cultura Estados Unidos Porque creo que realmente Un gran porcentaje de la gente que vive en Tijuana Trabaja en Estados Unidos Entonces están todo el día Sí, claro Cruzan Exactamente Lo que es una frontera Me ha tocado cruzar varias veces Por la frontera de Tijuana Y ¿Sí? Cinco a plantar Pero te llevas un tupper con comida Porque vas a gastar cinco horas Que no la pico Claro El paso es complicado El paso es complicado Bueno Aguanta de rueda Realmente de todas las fronteras Regularmente es así ¿No? Y dependiendo la hora Sí Y la primera vez que crucé me estuvieron detenido Como ocho horas ¿What? Pero detenido a ti Por ser uruguayo Pues sí, porque a ver qué hacía Porque estaba Porque era uruguayo Estaba en México Y cruzaba para Estados Unidos Oh oh Y además Y además yo cruzó con la Hay unos toppers con comida que olían raro Me dijeron vos Sí Y además yo tengo la nacionalidad italiana Entonces mis documentos digamos Son italianos Ah, de veras Claro Entonces Ay, Fede Eso no lo sabíamos Creo que vamos a tener que entrevistar a Fede Tiene que tener toda su currícula ¿Eh? Ahí en el antero Sí Y este Y está Y estuve como ocho horas Se enojaron porque llevaban unos paquetes con droga ¿No? Y me dejaron la vida No entiendo su molestia No sé por qué Sí, mal ¿Qué más nos traes Miguel? Bueno, pues el día de hoy les voy a poner un pequeño problema Pero no se espanten No es de matemática Ay, no es de matemática Se las voy a plantear así referente al deporte Pues fíjense que el domingo pasado Como ya saben Filadelfia se coronó Campeón del Super Bowl cincuenta y dos Bueno, pero lo hizo con el coreback suplente Con el mariscal de campo suplente El titular es un joven prometedor de veintitrés años Que iba encaminado al MVP de la temporada Se las voy a poner fácil relacionados con el fútbol Tienen al delantero estrella Que es el mejor jugador de toda la liga Pero de repente se lesiona y se pierde toda la temporada Es el que siempre mete los goles El que da la cara por el equipo Ahora, entra el delantero suplente Y obviamente van a tener una baja de ritmo Pero sin embargo siguen ganando juegos apretadamente Llegan a la final En las instancias finales Y siempre es el desfavorecido Porque no tienen a su referente Ahora, llegan a la final Y la ganan gracias a este muchacho Que era el suplente Del que se lesionó Que iba a ser considerado el mejor de la liga ¿Ustedes qué harían en la próxima temporada? ¿Se quedan con el que les dio el título? ¿O se quedan con el muchacho prometedor? Que iba a ser el mejor de la temporada Sin embargo se lesionó Yo lo combinaría ¿Quién fue el título? No, yo lo combinaría O sea, le daría oportunidad a uno En un tiempo Y luego a otro Sería lo justo Es muy raro ver eso en el NFL Porque siempre hay un designado Que es el mariscal de campo titular O sea, nada más tiene que ser uno Uno nada más No puedes estar variando Creo que la experiencia del título Yo me quedo con el equipo que da resultados Cuando deje de dar resultados Lo cambio y pongo al otro Pero mientras tanto Si acabamos de venir de ganar el título A los Patriots Olvídate Sí, yo le daré la oportunidad al nuevo O sea, si ya vengo de un triunfo Y él me lo dio Pues me la juego de nuevo Con el nuevo Con el suplente Con el suplente Con el suplente Y es que esta incógnita Lo va a tener el coach De las Águilas de Filadelfia Para la siguiente temporada Que con qué jugador te quedas Con Carson Wentz o Nick Foles El que iba a ser el MVP de la temporada O el que te dio el ansiado anillo del título Que hace más de 50 años Filadelfia no lo tenía Y ese es el incógnita A ver qué se espera Se sabrá hasta septiembre Qué es lo que van a hacer Se dicen que pueden hacer un cambio Que pueden mandar al coreback Que les dio el título A otro equipo Por unas buenas selecciones de draft Se espera que a ver Qué va a pasar con este coreback Y con esos nuevos cambios No, pues va a estar La va a tener difícil Porque aparte O sea Dependiendo de su resultado Él se va a quedar con la zozobra Y si Y si lo hubiera ¿No? No, y es que también está la incógnita De que el joven que se lesionó Se rompió el ligamento cruzado Y va a estar un buen tiempo fuera Si llegas otra vez A lesionarte Durante la temporada Y cambias al que te dio el resultado Ahora qué vas a hacer Te quedas sin los dos Ahí está mucho la incógnita Es qué vas a hacer Si te quedas con el suplente O te la sigues jugando Con el que iba a ser la estrella Y está llamado a ser Una estrella dentro de esta liga No, pues la va a tener difícil La va a tener difícil Y hablando también De fútbol americano Déjenme comentarles Que el equipo Actual campeón Filadelfia Algunos jugadores Han manifestado Su inconformidad Hacia el gobierno De Estados Unidos Y es tradicional Que el equipo Que es campeón Del Super Bowl Viaje a visitar A la Casa Blanca En este caso El presidente Donald Trump Pero muchos de sus jugadores Han marcado esta inconformidad Que dicen Que no piensan asistir Y hay que recordar Que en esta temporada Hubo muchas Muchas protestas Durante el himno nacional Pero no es en contra Del himno Es en contra Del presidente Que en ese momento No está gobernando Bien su país Y hay muchas protestas En contra de Los afroamericanos Y entre los inmigrantes Y es así como Muchos jugadores Se han bajado del barco Incluso hubo Muchos comentarios En redes sociales Sobre que el presidente Había exigido Que sería castigado Al jugador Que se encara O se sentara Durante el himno nacional En el presente Super Bowl Yo escuché eso ¿Tú escuchaste? Sí Qué increíble Porque yo no entiendo Digo capaz que Perdón por mi Tampoco me interesa Mucho la política En general O sea Como que lo básico Pero no me gusta Meterme mucho en eso Porque ya Sí son temas delicados Sí Entonces viste Eligen a un político Pero no entiendo Cómo Todo el mundo le tira Pero está ahí Porque algo está ahí ¿No? Por algo está ahí Se sostiene ahí Pero todo el mundo Quiere que se caiga Pero si hay Hace una polémica Desde que lo eligieron Desde que estaban En las elecciones Me parece raro O sea Me parece raro Sí O sea Pueden ser o muy amados O muy odiados O sea Pero viste Que los medios Ves que Ves que todo el tiempo Están dándole Y dándole Y dándole Por todos lados Todas partes del mundo Mismo dentro de Estados Unidos Le dan y le dan Y le dan y le dan Y nadie lo puede ni ver Pero lo votaron Entonces Sigue ahí No entendés Ajá ¿Ustedes qué harían? ¿Irían de visita A la Casa Blanca O seguirían con las protestas Y no asistirán A esta invitación? Uy Qué difícil ¿Qué harían ustedes? Yo voy a la Casa Blanca Lo pintarles No me importa nada Perfecto Aurorica Te das un cubro En la Casa Blanca Digo ¿Cuándo vas a tener la oportunidad? Una cosa es Visitar el lugar Y otra cosa Estar a favor del presidente Ojo Más de 50 años Sin un título Es decir Nunca han visitado El equipo de Filadelfia A la Casa Blanca Nunca, nunca Yo voy a la Casa Blanca Y voy a la Casa Blanca Y le digo ahí Cualquier cosa Estás haciendo Hermano Por lo menos Tres jugadores Ya se han bajado Del barco Y no van a presentarse Dentro de la Casa Blanca Hay que ver Si durante el trayecto De ese tiempo Otros jugadores Más se bajan del barco O si todo el equipo De 53 Avanza a visitar A Donald Trump A la Casa Blanca Pues ahora sí Que tú eres el que Tiene más experiencia En esto ¿Qué harías? ¿Cómo se lee? Casa ahí, casa ahí Bueno, pues ya estamos De regreso Y bueno, fue un pequeño Tapagón que tuvimos De luz Y bueno, son cosas Que suceden Y pero nos estabas Diciendo, continúa ¿Qué más nos tienes En los deportes, Miguel? Bueno, para cerrar Con este tema Ya alejarnos un poco De fútbol americano Estaríamos comentando Sobre ustedes ¿Ustedes conocen A Javier El Vasco Aguirre? ¿Les suena? Javier El Vasco Aguirre No ¿Uruguayo no es? No, no es Uruguayo Es mexicano Les voy a comentar Un poco de él Es el director Técnico mexicano Muy exitoso Dirigió dos veces A la selección mexicana En los mundiales Y actualmente presenta Serios problemas Con la fiscalía española Y es que se le está Acusando de amaños De partido Referente a la liga española Cuando dirigía Al Zaragoza En la temporada Dos mil diez Dos mil once Déjeme contarles Un poco de esto Esto se derivó A que el Zaragoza Al equipo que dirigía A Javier El Vasco Aguirre Tenía problemas de descenso Necesitaban triunfar En la última jornada Necesitaban esos tres puntos Acomodar el lugar Y se enfrentaban a Levante Se dicen que Previamente a este juego Se le depositó Cierta cantidad A los jugadores Del equipo de Zaragoza Que posteriormente sacaron Y no se sabe Qué hicieron con ese dinero Pero se presume Que fueron depositados A los jugadores de Levante Para que ellos Rebajaran su rendimiento Se dejaran ganar Y con ello El equipo de Zaragoza Continuara en el máximo circuito Y no descendiera Al final ganaron Lograron esos tres puntos Y el equipo Que dirigía El Vasco Aguirre No descendió Por eso La fiscalía de nueva cuenta Abrió este carpetazo Y se dice que Se va a investigar a fondo Además del técnico También hay otros jugadores Que están involucrados En este tamaño de partidos Bueno pues ha sido Un buen director técnico ¿No? O sea en su mayoría Yo creo que Ha sido atinado ¿No? Sí Con la selección mexicana Lo llevó dos veces al mundial Cuando estaba en crisis En el dos mil Seis y dos mil Diez Los llevó cuando parecían Que no iba a calificar Al mundial Porque tenía malos resultados El Vasco se subió al barco Lo llevó a buen camino Y avanzó a la siguiente ronda Sin embargo No pudo avanzar Al famoso quinto partido Ahora en su nueva trayectoria Está actualmente En Asia Con un equipo de Catar Pero previamente Se está investigando Qué es lo que pasó Con el Zaragoza Porque se quedó En el máximo circuito Pero se dicen Que hay ciertas irregularidades Que lo hacen pensar Que podría ir Incluso a la cárcel Claro Es delito Sí Es tamaño de partido Juegas con ciertos intereses Dentro del fútbol español Es extorsión Es este No imagínate Aparte qué pena Y luego mexicano Si de por sí Luego dicen Ah los mexicanos Su abuelita ¿Qué? Bueno esperemos que el Vasco ¿La abuelita de quién? ¿El Vasco? El Vasco salga No todos somos iguales Ajá El Vasco salga airoso Sobre este problema Que no llega a mayores Que se presunte Que no es culpable Y se Siga realizando su trabajo Que actualmente está ¿Y qué podría pasar ahí Miguel? Ir a la cárcel Ir a la cárcel Y suspenderlo El equipo No, no, no Los jugadores Los jugadores que están involucrados Que son alrededor de cinco Y también el director técnico Seis serían Estarían suspendidos de por vida Porque es a maño de partido Y también tendrían alguna sanción En la cárcel ¿Y hay manera de que esto se demuestre? Sí, sí Por eso se dio esta investigación En el dos mil diecisiete Se había cerrado Sin embargo Se abrió el presente año Y se dicen que van a investigar a fondo ¿Qué es lo que pasó con ese dinero Que fue depositado A los jugadores del Zaragoza Para posteriormente retirarlos Y no se sabe qué pasó Se presume que se lo dieron A los jugadores de Levante Pero aún no está comprobado Al cien por ciento No, pues esto ¿Cuándo podríamos saber de esto? Se está investigando Podrá llevar meses Incluso años Esta investigación Para dar con los mejores resultados Pero seguro Los mantendrá informados Sí, porque aparte Tienen que ser muy meticulosos Con la investigación Porque también Imagínate un falso Y acaban con la carrera De cinco futbolistas Y un director técnico O sea, tendría que ser Muy minucioso todo eso El problema también es que ya tienen ciertos años Ya van a cumplir ocho años De que pasó este amaño Ya algunos jugadores están retirados O en el ocaso de su carrera Igualmente el Vasco Aguirre Ya muy poco tiempo le queda Para dirigir en el viejo continente Y a ver qué es lo que pasa Con esta investigación Pues estaremos muy pendientes Miguel, ¿qué más nos trae? Bueno, para cerrar A pesar de que la selección mexicana En el béisbol No jugó el día de ayer Quedó eliminado Y con ello Está fuera de la serie del Caribe Que está organizando Jalisco dos mil dieciocho Con un récord de cero tres Automáticamente ya no tiene posibilidades De avanzar a las semifinales O sea, ya va ahí Agarra sus maletas y se van Hoy se despide Con un juego de República Dominicana Podría mejorar su récord uno a tres O irse sin victoria cero cuatro Pero ya es un partido Que tenía que jugar Es mero trámite Es mero trámite Está eliminado Qué mal, ¿no? Porque jugando de locales Y... Claro Era una oportunidad linda Que ayer lo platicamos Estás en tu clima Estás en tu localidad ¿No? Con tu porra Con tu afición Con todo a su favor Sin embargo No lo supo aprovechar Y los charros De los... Perdón, los tomateros De Culiacán Quedaron eliminados Cero tres Hoy se enfrentan A la República Dominicana Que el día de ayer Le ganó siete uno a Cuba Y con ese resultado Automáticamente La selección mexicana Queda fuera de esta serie Del Caribe Ok Muchísimas gracias Gracias Miguel ¿Qué nos tienes Para ahorita, para mañana? ¿Qué hay ahí cercano? Para mañana Es día de reportaje ¡Ay, de veras! Día de reportaje Miércoles Día de reportaje A la gente que nos está viendo ¿Qué le gustaría saber Relevante al deporte? Lo que aconteció Hace algunos años Que nos comenten Y que nos hagan saber Cuáles serían Su temas de interés Para posteriormente Desarrollarlo En un reportaje especial Claro que sí Mañana ¿Qué nos tendrá? Sorpresa 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 Saludos a todos Gracias 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 que tengas Excelente día Oigan y vámonos Con esta nota de espectáculos Porque déjenme decirles Quiero que vean Y observen estas fotografías Las Spice Girls Es una agrupación De hace que de los ochentas Más o menos Sí de los ochentas No de los ochentas No de los ochentas No de los noventas Ay ya pero no estás enojado ¿Qué? De los noventas Se le quitaron las fuerzas Cortándose el cabello Bueno pues fíjense Que esta agrupación Viene de regreso Están haciendo ahí Algunas este Algunas modificaciones En todos sus Aquí están estas chicas Y estas jóvenes Es Victoria Behan Publicó una foto Al lado de sus compañeras Las Spice Girls La cual está causando Polémica Y fíjense por qué Vea bien este video Más allá De que con dicha imagen Anunciaron su regreso A los escenarios Es detrás Que es que dicen Que detrás de ella Aparece encima de un celular Una línea blanca De algunos Que algunos usuarios Señalan que se trata De cocaína De inmediato Las fans comenzaron A cuestionarles A las cantantes ¿Por qué hay cocaína Sobre su teléfono? Yo lo observé En cámara lenta Mira ahí va ¿Ya la vieron? Ahí está atrás ¿Dónde está? No, no, no Sí, atrás A ver si vuelve a pasar La imagen Fíjate ahí viene Ah no, ya no A ver si no las puede Volver a correr La producción Pero ahí está Y bueno pues Yo lo vi En cámara lenta Para mí es un reflejo De mueble Que tiene atrás Yo lo que vi fue No sé si Yo lo que vi fue una foto De ellas Sí, hay una foto A ver si nos pueden volver A pasar el video Por favor Miren ahí está Fíjate Ya me lo quitaron ¿Dónde? Bueno Ahí Ahí está bebé Ahí viene Atrás de ella Mira ahí está Viste atrás Ah claro Claro, claro Sí se ve Yo no vi nada Va de nuevo Yo digo que es el reflejo Mira ahí viene otra vez Ay no, ya no Ya me lo quitaron Yo lo que vi es una foto Sí Una foto que está en ellas Así y se ve Ahí del costado Se ve clarito Atrás hay un mueble Que es para mí Que es como laqueado Y es un cierto reflejo ¿No? Yo ya lo vi así Como que despacito anoche Lo estaba yo revisando Y para mí es meramente El reflejo De algo como que brilla Sí, algo brilloso Mira por ahí va Por ahí va No, es más Es un poquito más A ver Miren Ahí viene Ahí Para ti te digo Ahí viene atrás Atrás de esa chica Hay un mueble Mira, ya viste Sí Pero la foto que yo digo Es otra Sí, son fotografías O sea, son fotografías Pero ahí se ve una línea Ay no, pero no creo Que una línea tan grande Sí, bueno ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Es fuerte, ¿no? Bueno, ya ellas No creo que vayan a sacar Una declaración Porque a mí no se me hace Se me haría muy Ilógico Porque es como estar Aceptando algo Que a lo mejor no es Yo de verdad lo repito Lo chequé en cámara lenta Y para mí es el reflejo De un mueble laqueado Pero es que ahí no se ve Yo ahí no Ahí en esa no veo nada Vi una foto Ahora se la voy a pasar Para que la pongan Vi una foto que sí Que parecía como que O sea, pero una foto Foto Y era otro mueble No era ese mueble Así es Ahí no me parece Pero la otra Estaba muy rara Esta es una fotografía De ellas De una agrupación Eso tiene muchísimos años Es más adelante La imagen de blanco y negro Es seguido Mira, ahí va Ahí va Fíjate Ahí está atrás, ¿ya viste? Mira Sí, claro Pero es que no es una súper línea Es nada más un reflejo Yo digo que yo ya lo chequé Más o menos Y para mí es el reflejo Del mueble ¿Ok? Oigan, pues vamos a pasar A la parte musical ¿Les parece? Claro Ya llegó Cubán ¿Cómo estás, Cubán? Cubo Cubo, Cubán Bueno, pues venimos esta mañana Bien alegres para cantar ¿Verdad, Cubán? Venga Eso me gusta Y esta mañana es el turno a Cubán Que viene a alegrarnos la mañana Y a ponernos a bailar un ratito Y prepárense porque Aurorita está haciendo todo un ritual Para que más adelante pueda prepararse Y poder decir atinadamente Qué le esperan los horóscopos Así que, ¿qué les parece si vamos con Cubán? Cubán Eso ¡Ay! ¡Bravo! Esto va para los que no crean en mí DJ Rambón Y todo el mundo ya sonando las palmas Y todo el mundo ya sonando las palmas Y todo el mundo ya sonando las palmas Yo ando en moto, no ando en bici Cuando la vi casi me da una crisis Ella está dura y se puso easy La cogí de brazo y nos fuimos Ricky Ricky, 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 Ricky Nos fuimos Ricky, 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 Ricky Ricky, Ricky, nos fuimos Ricky, 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 Dígale, Ricky, somos los que estamos comandando la brea, como sin prenda, toda nos desea, chécate a mover como se espumea, nosotros, nadie nos bloquea, somos los más duros de la discoteca. Vamos pa'lante, 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 vamos pa'lante, contra todos esos caras guantes, vamos pa'lante. Esta no creo que la aguante, ahora todo el mundo con el paso de la estaca. Si la muchacha está borracha, dale con la estaga Y Rambo me dijo dale a estaga Si ella está bajo lo menea, ve pa' encima la pelea Si ella las mueve sin pena, ve pa' encima, préndele candela Candela Fuimos Ricky Ricky Riquea 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 Riquea, riquea, dale riquea, ella está loca, porque el pelo le recoja, la subo a mi suite y le grite, que la domine, que con mis besos le envicie, dale baila como el clipper, no te limites, esto lo baila hasta Hitler, con el taca, taca, pa que te agites, te traje lo que te diste, reggaeton de bueno pa que vacile, ahora todo el mundo con el paso de la taca, 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 taca. Si la muchacha está borracha, dale con la taca, 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 t Rikki nos fuimos a Rikki Rikkea Rikkea Rikki Rikki Rikkea Rikkea Rikki Rikki Rikkea Rikkea Y dale Rikkea